Mira, hace 6 años y más, super bien, super bien, tenemos la imagen de la coronación, no, por favor señor director, no te gusta mirarte, te da vergüenza, porque igual me encuentro distinta, pero linda, mira, claro que con ese vestido pomposo y todo, a lo mejor no, 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 era una impostora, se estaba haciendo pasar, el cambio está en el camerín ahora encerrado, la media corona, qué grande, cuánto pesa esa corona, no pesa tanto, pero es bien delicada igual, ¿gusta el saludo? Sí, es todo un cuento, pero se lo enseñan, no, claro, tomé un curso, tú sabes que yo, te voy a contar algo, tú sabes que eso es tan icónico de la familia Oloco, que cuando yo gané, yo dije no voy a hacer, fue una fracción de segundos que pasó por mi cabeza y dije no voy a hacer esto, que va a quedar así, hice como así, tapé como aquí, de la emoción, no me lo podía contenir. Y luego cuando fuiste a la competencia, efectivamente fue la primera en salida a bailar y lo hiciste en la usanza de la música de Rapa Nui. De Rapa Nui, fui en Indonesia, estuve en Bali un mes. ¿Un mes? ¿Estuviste en Bali un mes? Sí, pues tú que, es precioso, estuve un mes y claro, yo quedé como en harta selección, es buena, como en categorías buenas, no valió nada porque no gané, pero los recuerdos son muy bonitos y estuve como mejor traje típico, mejor baile tradicional y como de las mejores en bikini. Oye, hay mucha envidia ahí adentro con las otras con, ahí lo tengo que mover. Mira, ahí está tú de primera moviendo ahí. Sí, yo abrí ese sexo. ¡Ay, bien! ¡Milito! Eso me encanta, me... Muy lindo. Y primera vez que una chilena también estaba ahí adelante. ¿Primera vez? Sí. Sí. Y eso entonces, ¿cómo? Tú lo propusiste, te escogen, ¿cómo lo hacen casting también para poder elegir el baile? Sí, por eso es un mes porque uno tiene que participar de distintas categorías y una de esas era el traje típico y el baile tradicional y las ven, éramos 130, las ven uno por uno, es como audiciones todo el día, audiciones todo el día, todo el día. La traje, ¿no? Bonito, simbolizaba el cobre, bueno, no es el típico blanco, era como hacer algo distinto que fuera llamativo y les encantó y me seleccionaron de 130 a 10. Está re lindo, además te ves muy guapa. Pero ¿sabes qué es lo que decís? De 130 a 10. A 10. Lo que dices tú que más allá de haber ganado, ¿no? El haber estado, o sea, eso es súper importante. Yo tuve la suerte de estar en un Miss Universo. ¿En serio? ¿Dónde? En Rusia. ¿En Rusia? ¿En Rusia? ¿En Rusia? ¿En Rusia? ¿En Rusia? ¿En Rusia o en Rusia? Ah, no, no, no sé, ¿una pololista verla? Sí, lo fuimos a ver, lo fuimos a ver con Maura y también, o sea, el hecho de que haya una chilena participando ya es un orgullo, independiente que gane o no, o sea, baila, disfruta y... Sí, toda la razón. Y hoy en día, ¿en qué está la Cami? ¿En qué es tus redes sociales? ¿Tenís muchos seguidores? ¿Hoy se puede vivir también de las redes sociales? Sí, la verdad que sí, las redes sociales. Yo creo que un descubrimiento tan lindo como toda la vida, lo bueno y lo malo, pero lo bueno de las redes sociales es que me ha permitido viajar mucho, trabajar viajando, que es una maravilla. Y la verdad que he estado súper dica de eso, llegué a un viaje recién y ahora me voy a Colombia de nuevo, estuve en Colombia, pero ahora me voy a otro sector de Colombia y voy a estar ahí grabando unas cositas. ¿Entretenida, eh? Súper entretenido, sí. Tengo otro viaje también, pero eso aquí en Chile, en las Torres del Paine. Ah, qué lindo. Muy bien, más delante. Tengo unos viajes ahí agendados. A ver si podéis ver Puma. Sí, qué pena. Hoy día vino la noticia de que mataron a uno a Balear. Sí, mataron a Balear. ¿En serio? ¿Por favor? ¿A dónde? Encontraron a Balear. Encontraron a Balear. Hacen de los relojes Festina una mezcla perfecta de elegancia y funcionalidad. Durante más de un siglo, razón y pasión, cabeza y corazón, es una cuestión de estilo lo que nos dice Festina. Y tenemos un regalito para nuestra habitada. Sí, qué suena. Vemos que no tienes ningún reloj puesto. No, te hace falta. Te hace falta, sí. Te hace falta. Va a llegar a la hora. Plateado como todas tus joyas. Mira qué lindo el reloj. Es que sí, yo soy más de plateado. Tome. Todo suyo. Qué lindo, Festina. Es el lindo reloj de Festina. Sí, precioso. Muchas gracias. Precioso. Muy, muy bueno. Muchas gracias. Exacto. Guau, qué lindo. Me lo voy a poner hoy día mismo. Sí, por supuesto. Sí, muchas gracias. La tita también tiene un consejo que dar. Yo tengo un consejo que les podría dar, pero... Un consejo muy bueno. Un consejo muy bueno. Sí, un consejo que además... Viene trotando. Sí. Un consejo, nunca hay un consejo.